Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Espectáculos y Más. Soy Bárbara Laforia y hoy inicio comentándoles que la ex reina de belleza venezolana Dayana Mendoza anunció en sus redes sociales que está esperando un hijo. La Miss Venezuela 2007 y Miss Universo 2008 Dayana Mendoza dio a conocer la noticia de su embarazo con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. En la imagen vemos a Mendoza muy feliz mostrando su hasta ahora pequeña barriga con un mensaje agradeciendo a Dios por la bendición de ser madre. La ex reina está casada con el empresario italiano Michael Pagano, a quien conoció en Nueva York, ciudad estadounidense donde la pareja reside actualmente. La cantante Lady Gaga pidió a las autoridades de Nueva York que garanticen la integridad física de los jóvenes estudiantes en esta entidad por abuso sexual. A los 19 años, Gaga fue víctima de una violación. Es por esto que está decidida a ayudar a jóvenes que actualmente vivan una situación similar, por lo que ha pedido a los legisladores del Estado de Nueva York, Estados Unidos, que aprueben una propuesta para reforzar las normas contra los abusos sexuales en las universidades. La cantante aseguró que los campos universitarios en Estados Unidos están viviendo una inaceptable epidemia de violencia sexual. Brad Pitt se alió con la compañía Netflix para realizar una película que tratará la guerra de Afganistán, donde será el protagonista. Brad Pitt realizará un largometraje titulado War Machine, una historia que se centra en el papel del general Stanley McChrystal al frente de las tropas de Afganistán y será transmitida en 2016 de forma limitada en las salas de cine, pues la plataforma Netflix será la encargada de distribuirla en exclusiva. La película será contada en forma de sátira y su producción iniciará en agosto de este año bajo la dirección del realizador y guionista australiano David Michaud. Pete asegura estar muy entusiasmado por esta nueva propuesta, por ser su primer film distribuido por internet. Seguimos hablando de Netflix y esta vez con una buena noticia para el cine nacional y es que esta plataforma incluyó en su catálogo la película Esclavo de Dios. El cineasta venezolano Joel Novoa Snyder dio a conocer a través de su cuenta de Facebook que su película Esclavo de Dios, transmitida en las salas de cine de nuestro país en 2013, ahora saldrá en el catálogo de cintas latinoamericanas de la plataforma de internet Netflix, por lo que en Estados Unidos también se podrá disfrutar de este largometraje. Esclavo de Dios está inspirada en hechos reales y narra la historia de Ahmed y David, un extremista islámico y otro judío que cruzan camino en Caracas y Buenos Aires, donde en 1994 ocurre un atentado donde murieron 85 personas a mano de grupos extremistas islámicos. Bueno amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, como siempre en Espectáculos sin más. Yo soy Bárbara Laforja y por ahora me despido hasta una próxima oportunidad.